bienvenidos a saber programas soy almudena y en este tutorial rápido vamos a ver cómo calcular el precio sin iva de un producto en excel correctamente vais a ver que la operación realmente es muy sencilla es la opuesta a cuando calculamos desde la base imponible el precio final en este caso sería igual al precio final dividido entre 1,21 pulsamos enter y vemos que se calcula correctamente y este 25 con 20 corresponde con la base imponible de este mismo producto con lo cual es correcto para los que no os vale simplemente con saber el dato sino que queréis saber de dónde viene esta división entre 1,21 os diré que el precio x que estamos buscando más el 21% de ese precio x es igual a 30 con 49 entonces x más 0 con 21 x es igual a 30 con 49 que sería lo mismo que decir que 1 con 21 x es igual a 30 con 49 si despejamos la x sería igual a 30 con 49 dividido entre 1 21 que es exactamente la operación que hemos introducido en esta celda por lo que esta misma operación la podemos aplicar al resto y de igual modo si tuviéramos el porcentaje en cualquier celda podríamos aplicarlo de la siguiente forma sería igual al precio final dividido abrimos paréntesis 1 más el porcentaje cerramos paréntesis pulsamos enter y vemos que se calcula correctamente y coincide con la base imponible en este caso es donde la mayor parte de las personas cometen errores porque muchas personas hacen la siguiente operación que no debéis realizar nunca cogen el precio final que sería 30 con 49 y este precio lo multiplican por 0,21 pero de esta forma no están calculando el 21 por ciento del precio inicial sino que están calculando el 21 por ciento de este valor que es mayor que el 21 por ciento del precio inicial entonces luego lo que hacen es le quitan el IVA que han calculado erróneamente y lo que obtienen es este resultado que como podéis ver no coincide con el precio inicial sin IVA es decir con la base imponible con lo cual es incorrecto por lo que nunca debéis realizar este procedimiento ya que os va a dar error siempre si quieres ser un experto calculando el IVA en excel aquí te dejo mi tutorial completo donde explico todas las opciones dale a me gusta si te ha resultado útil y si quieres ver más vídeos como este suscríbete aquí a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y